Muy buenos días a todas las vecinas y vecinos de Bulnes, un saludo cordial a través de Tejemedios. Gracias a Tejemedios por darme la oportunidad de despedirme, porque hoy día es el último día de alcalde. Pasaron ya los cuatro años, parece que hubiera sido ayer cuando asumí en esta misma oficina. La vida pasa y las situaciones y las obras quedan, los hombres nos vamos y los proyectos quedan. Yo voluntariamente, para aquellas personas que me imagino que ya nadie tiene dudas, pero reiterar, yo no me retiro como un perdedor, me retiro como un ganador. Recuerdo que yo no participé en las elecciones recién pasadas, no quise participar en forma voluntaria, voluntariamente no quise participar por motivos personales. Por lo tanto, yo me voy a mis actividades privadas con la frente en alto, con mucha emoción, y me voy a mis actividades privadas con mucho agradecimiento. Agradecimiento a Dios por haberme permitido ser alcalde. A todas las personas que votaron por mí, de igual modo, porque por su voto yo pude servir en estos cuatro años y pasar a la historia de la comuna de Bulnes. Agradecer a todas las personas que me ayudaron y también perdonar a todas las personas que me hicieron tanto daño los primeros dos y medio años cuando yo asumí este trabajo, este desafío. Fui muy criticado, como todos saben, por diferentes sectores políticos, fui muy maldecido por muchas personas, y me dejaron muy solo haciendo esta tremenda, tremenda labor. Sin embargo, yo soy muy cristiano, creo absolutamente en Dios, y creo que Él me acompañó siempre para poder seguir caminando, seguir avanzando, y hacer que al final del día, la inmensa cantidad de proyectos y adelantos que Bulnes tuvo en estos últimos cuatro años. Recordar que tuve que sufrir un, tuvimos, pero yo como alcalde, sufrir un terremoto más grande de la historia, algo que nos echó a perder todos nuestros proyectos, y las platas siempre escasearon al final. Sin embargo, supimos salir también de esto, del terremoto, y la gente está hoy en día en un 80% con su problema solucionado. Muchas obras no alcancé a inaugurar, no importa. Las obras es para que la gente las use y para que la gente las disfrute. Las va a inaugurar el gobierno que venga, bienvenido, eso no hay que darle mucha importancia, porque nosotros decimos las cosas pensando en las personas, no pensando en el lucimiento personal. Yo nunca pensé hacer cosas por lucimiento personal. Quedó absolutamente demostrado después de estos cuatro años que yo era un hombre independiente, un hombre que quería hacer cosas por todos, y que no me gustaba lucirme. Fui criticado muchas veces por no tener marketing. Puede que eso sea cierto, pero yo, que soy un cristiano, que da la limón sin andarla contando, mi personalidad es así y creo que voy a morir así. Por lo tanto, si para ser político se necesita ser distinto, yo no tengo nada que hacer en la política. Como dije, la radio camelia, es Dios al final el que entrega los beneficios, es Dios al final el que entrega las ayudas, es Dios al final el que entrega la casa, el camino, el alimento, el vestuario, la educación, la salud a las personas. Nosotros somos solamente un instrumento. Hacer un instrumento no tiene que hacerlo bien, porque por Dios que es delicado ser instrumento de Dios. Yo traté de hacerlo lo mejor posible. No sé la nota que él me pone, pero sé la nota que yo me autoimpongo como alcalde, que es un 5,5. Jamás me voy a poner un 7, porque hicieron muchas cosas, hicieron muchas cosas, pero también hubo falencias y hubo errores. Y hubo a lo mejor algunas cosas que no pudimos concretar. Por ello pido disculpas públicas a todas las personas que a lo mejor se sintieron afectadas. Pero nosotros jamás hicimos algo para ir en contra de un vecino, o no hacerle algo a un vecino por algún motivo ajeno y mezquino. Si un funcionario se equivocó, es posible que debe hacer así, y yo no lo discuto, porque es muy probable, muchas veces muchos funcionarios se equivocaron. Pero también hay que pensar en la inmensa empresa que significa mandar toda una comuna con todas sus instituciones. Yo como resumen, le doy gracias a Bulnes, a sus habitantes, a todos sus vecinos, por haberme permitido salir airoso de esta misión. Nunca fui insultado verbalmente en mi cara, nunca. Nunca me agredieron en mi casa. Yo viví cuatro años en la plaza de armas de Bulnes, dando la cara al pueblo. Manejé mi propia camineta, no tenía conductor. Y creo que eso yo lo tengo que agradecer. Agradecer sinceramente por el respeto. Porque lo que aquí se reivindicó es la figura del alcalde en este periodo. Se reivindicó el trabajador municipal. Se reivindicaron los profesores. Que en una comilla que me hicieron hace dos noches atrás, me daban las gracias infinitamente porque se le había vuelto la dignidad al profesorado aquí en Bulnes. En fin, muchas cosas, muchas cosas que la gente ha reconocido y que yo estoy muy impresionado y muy emocionado porque nunca esperé tanto reconocimiento público. Así que gracias de nuevo a todos. Yo hoy día me voy en un par de horas más. Mañana entrego el mando al señor Sánchez, como corresponde, para enseñar a que la democracia tiene que respetarse. Para demostrarle a la gente joven de que nosotros, los adultos y los que somos políticos y hoy día somos gente decente y que todavía queda gente decente, en muchas comunas no va a estar el alcalde entregando, el alcalde que perdió en este caso. Yo creo que eso es malo porque los jóvenes entonces se desencantan de la política. Así que mañana vamos a hacer un acto cívico que es breve, es cortito, pero importantísimo. Donde se cambia de mando, no es cierto, administrativo, la municipalidad a una comuna bella como Bulnes. Para terminar, yo sigo viviendo en Bulnes, en el campo, no en la ciudad, y sí, voy a seguir dando trabajo, empleo y voy a seguir produciendo para mi país. Así que me tienen a su disposición para cualquier consulta que quieran el día de mañana que quede pendiente algo me refiero. Estoy a su disposición y estoy de vista al pueblo y mirando los ojos y viniendo a comprar el pan a la misa y a comprar el diario por las calles de la ciudad, con mi frente en alto y paseando, como siempre lo he hecho, solo, sin vergüenza y sin temores. Ese es el mejor capital que me llevo porque no hice nada incorrecto, no me llevo un peso del fisco y lo voy a seguir haciendo igual hasta el día que me muera. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga.